Gracias por ver el video. Y aquí con mis compañeros presentes, pues también le damos gracias a las otras instancias más que les corresponde. Javier Romo, que viene de la dependencia del CFAER, por habernos apoyado en este proyecto. Buenas tardes, mi nombre es Valentín Álvarez Gonzaga, soy estudiante de la licenciatura de pesca y cooperativismo en la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, con sede en Ixuartán. Pues yo agradezco al Centro Acuícola de Jalapa del Marqués por habernos brindado los alevines. Y fueron la cantidad de 30 mil alevines que nos apoyaron para poder tener en nuestro estanque y producirla conjuntamente con nuestros compañeros socios de la cooperativa Jaltepec. Gracias. 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 Gracias.